Arranquemos de una vez por dos ¿Vas a ser aguatero? No, no, por favor Les voy a contar aquí lo que va a pasar, nada más Vamos con el para que te traje Me pusieron de mal humor Poné celosa, Juanjo Guillermo Burdizo, puesto número 10 Boca Tenía que ganar el partido Para que te traje Cuanto menos inoportuna Cuanto menos inoportuna No sos estatiposo Mas seguramente inoportuna Mirá vos, Antonio Conte Analizando lo que hizo allí Guillermo Burdizo Que había marcado ya un par de gores Recuerdos de Guillermo Kim Jung, Corea del Sur Estamos hablando del torneo Esperanza de Toulon ¿Qué dicen, loco? Economista No, me parece que ni siquiera es, loco Ni siquiera es economista Puesto número 8, Elber de Cruzeiro ¿Usted sabe el apellido de Elber? Alina, no No, después se lo digo Cristiana Ronaldo de Cien Y se están riendo de vos, Elber El apellido no se lo puede decir, Alina Dígamelo No, no, no sacan del aire Claro, William Buenaño Estamos hablando del fútbol de Colombia Antonio Conte pasa del fútbol argentino al fútbol colombiano Mirá lo que hace ¿Qué hace? Hacé La consapevolezza de haber subido de la grave injusticia Gravísima injusticia Sí, no, es más que una injusticia Yo diría lo que dije hace un par de jueves Es una burrada Mirá, papito Por favor Y encima termina en gol Diego Braguieri Dio El ex hombre de Rosario Central será protagonista del puesto número 6 Ah, claro, el gol de en contra Sí, sí Jugando para Arsenal Ahí está, volvemos al fútbol argentino Ex hombre de Central Central, equipo de primera división del fútbol argentino Señores Mirá lo que hace Braguieri Atención que le pega Braguieri No, no Ya ves Las sorpresas que Que se van desarrollando a medida que van jugando los partidos Quedate en San Lorenzo, Pich Y dejá de analizarlo a Braguieri Bueno ¿Se va a quedar o no se va a quedar en San Lorenzo? Está ligado a Central Sí Ambo Sí, es verdad Por eso Se va a quedar en San Lorenzo Parece siempre y cuando se quede a la actual dirigencia Leandro González Puesto número 5 Leandro González Pires No tuvo su mejor jornada El hombre que estuvo en el Mundial Sub-20 El hombre que no le interesa ¿Qué pasa? A Justicia Lizzi no le interesa esto ¡Epa! Está Antonio Conte hoy está on fire, diría yo ¿Cómo está Antonio? Hoy está con todo Les voy a pedir mucha atención Al puesto número 1 Y que hagamos silencio respetuoso en un momento determinado Porque me dicen que hay una innovación Ah El puesto número 1, sí No me digo Es cierto Esto lo complicó mucho Independiente Y lo complicó mucho a River Aunque luego Terminaría cayendo New Soul Boys Osvaldo Hombre de San Pablo Marcelo Bielsa Sigue analizando el fútbol brasileño ahora ¿Qué pasó? Mineiro ante San Pablo Miren lo que ha hecho Para que te extraño Opera en sentido contrario Del objetivo que se persigue Es verdad Es que tiene razón Es que tiene razón Porque el objetivo era que sea gol Tiene razón Marcelo Federico Valentini Selección de San Marino Claro Contra estos muchachos Juan en Europa Contra San Marino Mirá el arquero Mirá el arquero ¿Cómo le dicen en el barrio? Me estén jugando Arquerudo O manos de Sí es verdad Manos de Banteca No parece un profesional Creo haber entendido que Peregrino se refería a eso El actual entrenador de Estudiantes de La Plata Mario Villasanti El arquero de Índigas Tampoco tuvo su mejor jornada Mirá lo que hace este muchacho San Marino Por favor Usted atajando así No juega el arco ¿Eh? No juega el arco Y el puesto número uno Atención Bueno mirá lo que dice acá Lo que hace acá Villasanti Mirá A mí me hace verdad Yo me lo imagino Es que no juega el arco No se lo puede imaginar Porque no juega el arco Ustedes hacen todo fácil ¿No? Marc André Ter Stegen Arquero de la selección de Alemania Le da el pase Este chico debutó en la selección Atajándole un penal a Messi Bueno mirá Acá van a interactuar Los opinólogos van a interactuar Atención con esto Mirá lo que hace Ter Stegen Mirá El señor Pipo Pipo No no sé ¿Qué es? Tengo que verlo otra vez Porque uno en caliente Puede decir cosas Este Conte Que estaba tan enojado Por esa acción Prefirió que Hablara Pipo El señor Pipo Pipo Es un error de Ter Stegen Ahora mirá Howard lo que hace Sí Howard se la da dentro del arco Mirá Howard Una locura Este fue el ranking El top 10 De los para que te traje Yo no sé por qué Cuando veo este tipo de arqueros Como Villasanti Y go on No sé por qué